al principio tenía mis dudas pero una vez ya estando acá te das cuenta que es una una oportunidad que no puedes rechazar porque tanto intercambios culturales o la oportunidad que tienes para trabajar mano a mano con la comunidad es imperdible no no puedes decirle que no a estas cosas es una de las mejores oportunidades para poder conocer nuevos lugares nuevas personas poder interactuar con gente diferente y no tener miedo de intentar cosas nuevas porque la verdad es que la satisfacción que tú sientes al hacer cosas diferentes es increíble sobre todo conocer nuevas personas y tener la oportunidad de conocer el país y ayudar a la gente porque es como la primera vez que tengo una experiencia de servicio comunitario y todo eso y me pareció muy bonito el hecho de poder ayudar mientras también me relaciono con mis compañeros practico es un poco de todo y me encantó han sido unos días de favores porque el voluntariado en general es fuerte pero igual ha sido muy bonito como poder conocer diferentes organizaciones que están trabajando para el ambiente para bien social y así entonces ha sido una experiencia muy bonita y también como conocer personas de diferente cultura que tienen muchísimas historias que contar y que te hacen crecer como persona a mí como que les abre la mente para que aprendan a compartir con toda la gente que está alrededor tú lo ves y uno dice este no es el Cristo desde hace cuatro años atrás la mentalidad de él se ha abierto mucho la experiencia de lo que ha aprendido porque aprenden mucho los hace ser más más comunicativos y jamás me imaginé el impacto que iba a ser para él verla desarrollarse compartir más participar más eso no tiene precio y amigos se lo enseñó yo se lo debo amigos dentro del proyecto me di cuenta que yo era capaz de hacer muchas cosas como ser esa mujer como empoderada por decirlo así y ser esa mujer independiente ser esa mujer que crea en sí misma que cree que todo lo que se propone lo puede hacer y que después del programa puede venir a poner como en práctica todo eso que conociste en tu vida real y todo lo que yo tenía que contar que duré buenos días contando todo y recordando y un año después todavía sigo recordando las cosas como se fueron ayer y realmente es algo muy especial. Yo creo que ni siquiera ella sabía el potencial que tenía hasta que Amigos le dio la oportunidad de ingresar al programa. Y yo digo es otra persona. Ha crecido muchísimo. Para todos Amigos ha sido un gran cambio en esta casa y se lo agradezco mucho.